Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Antes de morir me quiero De echar mis versos en la... ¡All right! ¡Yeah! ¡Cuándo a la andera! ¡Cuáquina guantanamera! ¡Cuántanamera! ¡Cuáquina guantanamera! Mis versos tienen verde claro Y un camino encendido Mis versos tienen verde claro Y un camino encendido Mis verdes dulce del nido Que buscan otra verdad Guantanamera 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 ¡Gracias! ¡Gracias!